En la actualidad, la Sariu App está enfocada en expandir sus servicios en empresas e instituciones internacionales. En Chile existen más de 800.000 personas con discapacidad visual, y a nivel mundial se estima que son alrededor de 285 millones. En la actualidad, esta aplicación está activa en 29 países, funcionando en 20 idiomas. Pero, ¿qué lo hace diferente a otras aplicaciones? La Sariu te va narrando a tu alrededor, lo que puedes encontrar en 10 metros. Pero, sobre todo, lo que marca la diferencia es que no debes estar mirando una pantalla para poder circular por la ciudad o un mall. Esta app es un emprendimiento social de alto impacto que nace en el año 2016 con el objetivo de apoyar y mejorar las experiencias cotidianas de personas con ceguera y baja visión, potenciando su independencia e integración social. Permite buscar distintos puntos específicos y obtener indicaciones de cómo llegar a estos por medio de distintos tipos de transporte. Como destacan en su página web, cabe mencionar que el reconocimiento al azarillo en YLI America's Accelerator es uno de los muchos ejemplos de inversores que reconocen la importancia y el potencial de crecimiento de las nuevas startups centradas en el cambio social. El ampliar el mapeo de diferentes zonas urbanas es uno de los objetivos a alcanzar en este 2022, sumado a su asociación con Tier Mobility en Málaga, España. Esta asociación permitirá a los usuarios de la Asarillo App identificar los patinetes eléctricos de la empresa, como también los estacionamientos, y agregar la función de poder reportar patinetes mal ubicados que dificulten la movilidad por la ciudad. En este 2022, también se buscará añadir una función que permita a los usuarios saber el tiempo aproximado de llegada de buses en las diferentes paradas. Esto dará nociones al usuario de cuánto tiempo tendrá que esperar y optimizar su tiempo. Pero esta integración depende de la capacidad de la Asarillo de atraer inversiones para levantar un mayor capital, que permite implementar y sostener estas funciones en el tiempo. La Asarillo, además de desarrollar nuevas funciones para ampliar la utilidad de la aplicación, se ha asociado con otras startups para complementar y potenciar la utilidad de esta, como es el caso de Zunu, startup que creó una pulsera para personas con algún grado de discapacidad visual. Esto como un complemento al bastón, aterroguía y a la propia aplicación, para que las personas puedan moverse con mayor seguridad por la ciudad, evitando así accidentes principalmente relacionados con la parte superior del cuerpo, ya que estos no pueden ser deceptados por el bastón, como por ejemplo, letreros, luminarias o ramas de árboles. ¡Gracias!